¡Suscríbete! Con el jamoncito, dependiendo también del tamaño de que quieran su rol. En este caso yo lo voy a hacer de tres. Ya. ¿Ok? Ahora sí. Voy. Está contento usted hoy día, ¿no? Está contento usted hoy día. Miren, hablando en relación con mi teoría sobre la felicidad. Ya. Nosotros tenemos la capacidad de segregar dopamina. La dopamina es el sentimiento expreso de felicidad. Lo mismo que todos los mamíferos tenemos eso. En los animales, por ejemplo, que lo adoctrinan, lo domestican. No a través del dolor, el castigo y la violencia, que también es una forma de recordar. Sino a través de la recompensa. Que se ponen contentos y mueven la cola los perros. Bueno. Entonces, mientras usted ponga a ser contento, segregar dopamina, anote la receta que tenemos para esta técnica y al regreso le cuento mi teoría sobre la felicidad. Ya, vamos a hablar sobre las claves de la felicidad. Ahí está, arrollado de pollo a la parrilla. Tenemos que comprar pollo entero. Exactamente. Jamón cocido, que es el que le estoy poniendo. Cebolla blanca. Acelga o espinaca en su defecto. Tenemos también tomatito, queso. Podemos, este, aumentarle la cebollita que van como parte del relleno. ¿Ya? ¿Qué más? Este... ¿Y eso? No me acuerdo. Me quedé pensando sobre... Se quedó pensando en la clave de la felicidad. Sí. Pero ahí estamos. Está bien, ¿no? Dije todo... Luishi. Dijimos todo, ¿no? Está perfecto, ¿eh? Jamoncito. A ver, perdón. Ahora el pollo este... Acuérdense que habíamos hecho esa técnica de activar el colágeno. Bueno, ahora la estamos repasando. Y cual rompecabezas. Fíjense que yo quiero que sobre un poquito, que es el margen de todos los costados. Qué bueno. Oye, me gustó su empanada. Gracias. De nada, la empanada la hicieron entre el mundo y Nicole. Le seguía diciendo sobre la dopamina. Ya. Sobre la felicidad. Y ¿saben qué? Andar con mala cara no te va a resolver ningún problema. Ni menos si uno le pone mala cara a los demás. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene un problema? En realidad, estar más contento, sorreír, tampoco te lo va a resolver. Pero te pone propenso a estar más positivamente de cómo resolver cada uno de los problemas. Y olvidarse de los problemas. Y aparte hay que entender que vivimos, por eso es tan importante la cultura ciudadana o la formación ciudadana. No vivimos en un arquipiélago aislado, no somos personas que estamos solos. Vivimos en sociedad y nuestras reacciones tienen efecto rebote. Si yo tengo mala onda, probablemente así y se ramifica. Entonces, apelá los dientes y sonreír. Sal, pimienta. La clave de la felicidad, comer. Comer. En este caso, ¿dónde está la sal y la pimienta? A ver, ¿se la busco? Acá lo tenía, hermano. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Se le escondió la sal. Le vamos a poner sal y pimienta. Ahora yo le pongo. Creo que vi algo por acá. No, ahí va. Y luego esto. Vamos con las hojitas grandes. Oye, ya no la pillo. Qué bonito. Igual. Ahí le ponemos, oye, qué bonitas las hojitas de selva. Ya no se preocupen. Están todos alterados por la sal y la pimienta. No es algo necesariamente necesario. Claro. En este caso, mire. Sí, ahora decidí mostrarle esto. Lo vamos a sacar al tronquito del medio. Ya. Y es mejor sacarle el tronquito. Y queda un poco más suavecito. Y ahora sí. Del lado de adentro. Del lado de adentro. Esto es rápido. Tenemos muchísima información en el programa. Tararara, tararata, tararata. Me pone de concepto esto de cocinar. Ahí está. Sal buena. Le vamos a hacer sal entre fina. Vamos a sacar de vuelta. Está bien la calentación. No, en realidad son criterios, pero acuérdense que la mayoría, no, no, la mayoría de las comidas no necesitan sal. Es un gusto adquirido. Exactamente. Pero bueno. Eso dio bien. Vamos a ponerle para que todo, sí, ya todo tiene sal, tiene sales milenales y lo demás. Sí. Ahí está eso. En el medio vamos a ir con el queso y rápidamente unas cebollitas. Cebollitas. Así. ¿Cómo? Toscos, toscos. ¡Wow! Me encanta. Todo esto va a quedar crocantísimo en el medio. Oiga, voy a aprovechar a mandarle un saludo a mi padre que ayer dijo, me vas a traer un pedacito de esa carnecita que hizo Benjamín. Mejor decir que lo mira todos los días a mi papá, un beso inmenso. Un saludo. Él no puede comer comidas más que a la parrilla y saludable en este momento. Pero ya le prometí de que se lo iba a hacer. Me parece bien. Una buena promesa hay que cumplirla. Así que todos los días lo mira. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu papá? José Joaquín. José Joaquín Sabina. Un saludo enorme. Sabina no, Saavedra. No, pero para mí es Sabina. Con Saavedra. ¿Y es a su tamaño le cuento? Cornelio Saavedra. Gran Cornelio. ¿Sabe quién es Cornelio Saavedra? Bueno, no importa. Muzarela. ¡Qué rico! Buena cantidad. Acuérdense que la cocina familiar no hay que mezquinarle a nada a nadie. ¿Ok? Tenemos que comer rico para la familia. Una vez que terminemos esto, lo vamos a enrollar y nos vamos a la parrilla. Y girándolo, girándolo. Prácticamente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar Benjamín en la parrilla? Depende del juego, ¿no? Depende del juego. Ya. Ahora está. ¿Cómo lo enrollamos? Y ahora viene la parte más divertida. Hacemos esto. Ya. Y con la manito lo traemos hasta acá. ¡Wow! Y cerramos ahí. ¿Ok? A medida que vamos cerrando, tenemos que ir sacando el papel. Como un roa, como un sushi. Un sushi. Ya. Ahí se me tapó una cebollita. Ya. Ahí vamos enrollando entonces con el papel de aluminio. Y por último, miren el caramelote este. Tengo acá algo. ¡Saca-trac! ¿Qué es eso? Este es un hilo de bridar. Va por abajo. Lo he hecho en forma de caramelo. Y hacen lo siguiente. Uno, dos, tres giros. Y apretan. Apretamos. ¡Wow! Sin miedo, aprete, señora, señor. A veces... Joven, jovena. A veces es muy bueno apretar. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora... ¿Y ahora qué hacemos? Miren esto. Le ponen un dedo ahí. Levantan por abajo. ¡Ah! Le pasan por abajo. Y ajustan. Mucha técnica. Mucha técnica. Y se corta. Y vamos de vuelta. ¡Se grito! ¡Uh! Ahí está entonces. Le está poniendo. Está enseñando a hacer la técnica. A la parrilla. Después nos vamos. Le muestro el siguiente. Le corto y volvemos enseguida. No se muevan que se viene el arrollado de porrilla. ¡Hágalo en casita! Nosotros ya volvemos con más de la revista El Día. Continuamos con una petite ensalada, pero algo bien particular. Tomatitos en cuarto, naturalmente natural. ¿Petite ensalada? Petite ensalada. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Pequeña. Así es. El mundo hoy se ha levantado con una cosa de preguntón. Y con ganas de preguntarle. ¡Mamilina! Ni siquiera Bruno me vuelve tan loco como este muchacho. ¿Y para qué es el tomate? ¿Y por qué es el tomate? ¿Cómo es el tomate rojo? ¿Qué se le echa el tomate? No, no, déjeme todavía. ¿Lo va a sacar el tomate? ¿Lo va a poner el tomate? ¿Y el tomate? ¿Lo va a levantar el tomate? ¿Un tomate? ¿El tomate? ¿Y la última? ¿El tomate? Porque quiero aprender. Bueno, aprenda. La actitud de aprender. Con la manito, señora. Este es un quesito ricota, así que se deshace con la mano. Preparame unas hojitas de albahaca, por favor, ahí, querida Nicole. El mundo. A ver si conoce la albahaca. ¿Cuál es la albahaca? Mira, no sabe cuál es. ¿Esta es? A ver, cero los dos. No, era para él. Saben que yo le estaba... ¿Me escucharon eso? Nicole, a ver el mundo. Ella quiso que la haga yo porque ella tampoco sabía, ¿no? Ya, pero le voy a enseñar porque recuerden que desconocer algo no significa avergonzarse ni para nada. Yo lo único que sé es que yo traté de olerlo. A ver. Aroma. Lo conozco el aroma. Aroma, muy bien. Se gustan los panitos cuando le ponen albahaca. ¿Sí? Sí. Bueno, pero en realidad todo lo que tenga albahaca queda muy bien, en un sabor bien mediterráneo. Perfecto. Medi. A ver, reconozca cuál es el pimentón de ahí. A ver, lo van a poner a prueba, el mundo. ¿Es este? Ay, Dios mío, ¿en serio? No. Me estaba empezando a asustar. El mundo es un joven con talentos naturales, pero no para la cocina. Me cuesta, me cuesta, pero si me ponen a cocinar yo creo que por lo menos hago arroz. Suélteme. ¿Sí? Suélteme. Bien. Tenemos acá prácticamente, mire, está el Rolls. Abajo de ellos hay una salsa y estamos haciendo un arrocito veloz. Eso no hace falta que nadie en su casa se lo pidan. Es bueno incluirlo en la dieta porque tiene carbohidratos. No sé si todos los días arrocito es bueno. No, haga una ensaladita también a veces. Y dieta no significa que deje de comer, ¿o? Eso, muy bien, hay que aprovechar. Eso yo voy a comer ahora. Adelante voy a entrar un poquito. Tenemos, ¿dónde está mi aceitito? ¿Aquí? ¿Está ahí? ¿Tiene? Tiene que comprar. No, porque no lo tenía, pero el mundo se agarró todo. ¿Y para qué? No, la otra vez que me dijo, poneme el aceite ahí. Y yo lo asenté en el suelo porque me dijo que lo ponga ahí. Ay, ¿qué pasó? Yo ya pusiste aceite, yo sí lo puse ahí. No, te dije que pongas aceite. Claro. Es que usted anda al revés. Verdeo, que te verdeo o no te verdeo. ¿Qué es eso, venja? Cebollín o cebollita de verdeo que se llama también. Ay, bien. Bien, pequeñito. Bien, chiquitito. La cebollita verde, por ejemplo, me gusta en la pataca. Es casi fundamental, ¿no? Claro, es tradicional. ¿Y saben qué les cuento? Que la pataca tiene una relación muy parecida a todos los desarrollos culturales gastronómicos asociados a unos platos que quedaron después de la conquista. Se hizo a los españoles, pareció a la olla podrida, a la ropa vieja que le llaman en Cuba. Es decir, que si el mundo está en conquista, lleve la pataca casi. En realidad es decir que casi todo es acércita. No, no hay nada que ver. Bien, creo que... Culturales. Muy bien, a ver. Seguimos entonces picando la cebollita ahí, porque usted también lo toma en cuenta en casita. ¿Algún día haremos patasca? Algún día. Usted la va a hacer. Lo sé. ¿Le parece muy bien? Sí. ¿Qué se viene más adelante, Benjamín Álvarez? Quieto. No se vaya. ¿Qué se viene? No se vaya que si no todo se quema. Déjelo hablar, pues. No vamos a hablar, dentro de un ratito no vamos a hablar de los millennials, en este caso, tanto que yo, o por lo menos trabajamos rodeado de ellos, sino de los centenials. Así que vayan averiguando, vayan preguntándose de qué se trata, que al instante, luego de la pausa, vamos a estar hablando de ellos y terminando nuestro platado del día de hoy. Muy bien, adelantamos entonces la ensaladita todavía. No, es que, después, al terminar, después del corte recién vendrán. Ya volvemos. Ya, ya. Total, esta comida. Voy terminando aquí, miren. Le voy a mostrar para que en casa vayan viendo. Al ir brindando, pueden ir sacando porciones y estas mismas, inclusive, las pueden congelar. Sí, así nomás, miren. Ve de bonito que queda. Es espectacular. Una vez que actúe el colágeno, una vez que actúe el colágeno, se vuelve gelatina. El colágeno. Se solidifica y terminamos con una preparación que puede servirnos también como fiambre. Importante eso que dice la parrilla. Muy bien. Perfecto, ahí está el plato de hoy. Tito, por favor, que quiero correr esto de acá. Cuidado. Uy, casi no. No se lo voy a llevar a hablar. Escúchenme. A ver. Yo opino lo mismo. Opine. Los jóvenes, los Tenial son más creativos, ¿no? Sí. La verdad es que sí, porque se manejan mejor con las redes sociales, crecen, nacen ya con un teléfono en la mano. Hay más herramientas para poder. Y aprenden a usarlo más rápido y vuela su mente, la verdad. Nacido con el celular en la mano, ¿no? Sí. Estaba trabajando yo con mi computadora. A diferencia de nosotros que estamos en la transición. Estaba con mi computadora y trajeron a mi sobrinita, que tenía apenas dos añitos. Y le dije, la senté acá, Luciana, y automáticamente llevó la mano a la pantalla y empezó a crecer. Mi sobrina también. Pero con una total naturalidad. Y es bebé. Pareciera hasta genético esta cuestión de la tecnología. Es que han nacido. Claro. Mira cómo están pensando. Han nacido en esa. O sea, que va pensando en su bebé, que va pensando que ahí adentro debe estar haciendo así. Hoy voy a comer. Va a ser un salteñán. Van a ser, hola, con el celular. Va a ser un salteñán de tantas salteñas. Van a ser, van a ser con el celular en la mano chateada. Quiero probar. De dentro, de dentro, de la barriga. Lo vemos, lo cierto es que tenemos que probar esta deliciosa comida en este martes. Se ve espectacular, ¿no? Qué rico, qué buen plato, de verdad. Perecemos, ¿no? Esta comidita. Y tú también la hagas en casa. Está comiendo ensaladita. Hable. Centennial, Millennial, Vivian. ¿A quién le patea la tecnología acá? Nadie. Creo que no, ya en esta época. Oye, todo el mundo ya tiene que aprender a usar, ¿no? La verdad, lo que es una computadora. Se adaptaron. Es como el mundo se quedó sin cubierto, porque es lo único que está hablando. Mi abuela, mi abuela tiene WhatsApp. Mi abuelita tiene Facebook también, ¿no? Mi abuela tiene Snapchat. Ah, no se puede creer. Snapchat. No, recién tuve eso. Nicole, ahora puede hacer esto. Claro, ya tres veces me voy sirviendo. Está espectacular, de verdad. Lo en casa. Yo quiero probar. No probar. Oye, porque tú no me dejas cortar. Bueno, el mundo, a ver, es el turno a Alexis, por favor. Yo estaba hablando primero, me quedé sin cubierto, así que no sé dónde. A ver, yo le corto un pedacito. Voy a repasar. ¿Ya? Sí, pollito entero. Ok. Tomatito. Ya. Para la ensalada. Esto estamos, tal. Espinaca o acelga dentro. Parrilla, buena gana, sonrían, que nosotros nos vamos y nos vemos mañana. Chao, Santa Cruz, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Elena, a la misma hora. Un beso. Gracias. Chao. Y yo también me pongo caliente y lavado